Estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra Adolfo Pons de la Garza, nuestro comentarista de firmas de la zona, como cada viernes, cada viernes es cuando tenemos transmisión, por supuesto. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy bien. No sé de qué ibas a hablar, pero creo que lo del Chapo Guzmán... Sí, ya, ya, fíjate que... ...se convierte en el tema, ¿no? Feliz año a todos. Correcto, gracias. Empezando bien, se refiere a la cuestión política, ¿no? Bueno, fíjate que sí, viene a trastocar la nota de la recaptura del Chapo Guzmán, el escenario político, y lo va a poner de una manera totalmente diferente a como lo veníamos nosotros observando, y sobre todo porque nadie se esperaba que fuera tan rápido. Sí es verdad que estaban acelerados los trabajos, sí es verdad que aparentemente ya estaban a punto, pero bueno, la verdad es que fue muy, muy rápido el trabajo, y ahorita pues es la noticia, ¿no? ¿Qué viene a afectar? Pues viene a afectar sobre todo algo muy interesante, que son las elecciones de 12 estados en las que va a haber candidatos a gobernador, muy importantes, pero la que primera se va a generar de todas ellas, pues es la en este mes de enero, precisamente en 10 días, la de Colima, donde ya se vea degenerado un poquito el ambiente electoral con el asesinato de un exgobernador que ya había sido y baleado y que había estado dándole preferencias al Partido Acción Nacional por ese simple hecho. Matan al sobrino la semana pasada de Fernando Moreno, quien fue delegado en Guanajuato. Delegado regional, ¿no? Del delegado regional, entonces del PRI. Y ahora la recaptura del Chapo Guzmán, pues va a incidir en la... ¿Tú sientes que tiene impacto en temas como las elecciones? Fíjate que debe, todo tiene en base a la percepción que tenga en referencia el gobierno, ¿por qué? Por el número de indecisos que hay. Está presentando Colima, como en todos los demás estados, y como ya fue el fenómeno de las elecciones pasadas, una cantidad de indecisos pavorosa, alrededor de un 25, un 30%. Una elección que se resolvió por poquísimos votos, menos de mil, ¿no? Sí, 500 y feria de votos fue lo que hubo, y luego de ahí se anuló la elección y hubo que volver a hacer una elección, inclusive organizada por el Instituto Nacional Electoral, ya no está organizada por el estatal. Y los ánimos han estado muy caldeados, ha habido filtraciones de todos tipos. ¿Qué dicen las mediciones, Fito, del abstencionismo? O sea, la gente, aparte de la indecisión, ¿dice que va a votar o que no va a votar? No, dice, hay unos que dicen que no van a votar, y hay otros que dicen que sí van a votar, pero no te dicen por quién. Y ese rango de 25 a 30% de que te dicen, sí voy a votar, pero no te digo por quién, ya nos estamos dando cuenta que le dan vuelta a los pronósticos tradicionalmente como se venían estudiando. Entonces, porque si traes un empate de dos, tres puntos prácticamente de diferencia, un empate prácticamente técnico, y tres 30 o 25% que te dicen, sí voy a votar, pero no te digo por quién, pues ahí, ¿cómo llegan a esos electores? ¿Y cómo mide su preferencia? Y luego existen otros que te dicen, yo de plano no voy a votar, a mí eso no me interesa, que ese es el nivel de abstencionismo, que en algunos casos llega a un 60%, es altísimo. Entonces, pues estamos hablando de números muy, muy pequeños, que te pueden manejar fácilmente, una elección te la voltean, y en hechos como este, pues más de uno va a decir, oye, pues fíjate que veo que sí está funcionando el PRI, cuando me estaban diciendo que no, o tenía muy mala imagen del PRI, de Peña Nieto, por eso voy a votar en contra del PRI, pero ahora, pues le doy un tic de palomita, y vamos adelante. O sea, si el PRI gana a Colima, tu hipótesis sería que es debido a hechos como estos, la captura del Chapo, la recaptura del Chapo. ¿En el caso de qué, perdón? De que el PRI gane la elección extraordinaria de Colima. Sí, y yo sería de la idea de que este hecho puede afectar en el poco porcentaje, pero ese porcentaje es suficiente como para mantener la gobernatura. Yo creo que no va a tener mucho que ver, pero en fin, pues ya lo tenemos que esperar para saber, ¿no? Para ver. Pero luego vienen las otras, ¿no? Las otras que ya se diluyó, a pesar de que todavía le quedan dos grandes lastres a lo que es la administración del presidente. Que, bueno, es la Casa Blanca y Ayotzinapa, ¿no? Que esos son sus tres grandes lastres que traía su administración. La percepción de corrupción, ¿no? Así es. Y con la recaptura del Chapo, bueno, se cierra ese capítulo que era de uno de los grandes lastres con los que estaba llevándose la administración. Se cierra ese capítulo y ahora ya nada más quedaría lo otro, lo que es la percepción esa de la corrupción vía esa, lo que es la Casa Blanca y luego lo que es el asunto de los desaparecidos de estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Muy bien. Y bueno, en el Estado, pues, ¿qué te puedo decir, no? Originalmente el tema que íbamos a estar platicando de ellos, de refilón y rápidamente lo manejamos, pero creo que el gobierno del Estado se está desviando su forma de un buen actuar y el caso Uber es patético lo que está sucediendo, el que estén llegando ahora sí que a… Esta persecución sospechosista, ¿no? Donde se detiene a personas que van a llevar a sus hijos a la central camionera o a un amigo. Así es, ¿no? O sea, es patético ya cómo está actuando. Ya no saben qué hacer y lo que están haciendo los está desbordando en contra y eso, pues, no debe de ser, ¿no? Creo que el gobernador debe de poner un alto porque es de él la facultad, debe de poner un alto y debe de tomar medidas en el asunto y ver qué es lo que… cómo está actuando y cómo le está perjudicando, me imagino, en su contra, lógicamente, sobre una decisión… ¿Quién está detrás de esta radicalización? ¿Antonio Salvador García, secretario de Gobierno, el director de Tránsito o incluso el propio gobernador Márquez? Así es. Y aquí el único al que le van a echar la culpa es al gobernador. Los que lo están operando quizás es el de gobierno y el de tránsito, pero al que le está afectando y al que le van a echar la culpa a la gente y a quien critican y le van a poner el dedo es el gobernador, el que debe de actuar en consecuencia es el gobernador, no es ninguna otra persona, ¿no? Muy bien, muy, muy bien, Fito. Pues, bueno, ¿crees que sigan con esto? ¿Has últimas consecuencias? No creo porque son movimientos que es difícilmente detectable y son movimientos que deben de estar regulados, es verdad, pero vayan a llegar a esa regulación, tarde que temprano tienen que llegarlo porque no pueden seguir sospechando de que cualquiera mamá que lleve a sus hijos a la central o que los lleve a algún lado, a un centro comercial o que los deje a en el estadio de fútbol, pues la traten como si fuera chofer Uber, ¿no? Claro, que te incomode ahí un inspector y te pregunte y te pide tus papeles. Oiga, pídeme sus papeles y usted demuéstreme que usted no es o no está trayendo esta gente con una paga. Señora, pues discúlpeme, pero pues usted qué facultad tiene, ¿no? Muy bien. Seguiremos atentos, Fito. Hay que estar atentos. Y calentando motores. El año empezó muy, muy tranquilo en cuestión política, pero va a haber muchos temas que se van a... digo, que están ya sembrados y que tienen que germinar en las pocas semanas y van a estar creciendo durante el transcurso del año. Y aquí los estaremos analizando, ¿te parece? Y también leyendo tus artículos de Zona Franca, como siempre. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Feliz año, un abrazo. Igualmente a todos y que tengan muy buen fin de semana. Adolfo, puede agregarse su análisis. Y que gane León mañana. Ah, que gane León. Y que gane León. Bueno. Esos milagros no hacemos aquí, pero bueno. No, ya está muy reforzado el equipo. Gracias, Fito. Buenas tardes. Una pausa.